Bueno, ayer apareció el Cuerpo Sin Vida de Diana Zacayán en el departamento que ella compartía con una amiga en el barrio de Flores. Una gran activista por los derechos de la diversidad, por los derechos de las personas trans. Fue en 2012 la primera persona trans que recibió el DNI de parte de la presidenta. Y queremos no solo recordarla y recordar su trabajo, sino en el contexto en el cual se da este travesticidio, este femicidio, en un año en el que en este último mes tres personas trans fueron asesinadas en la Argentina. Y estamos con Gustavo Pecoraro, que él es activista, periodista, trabaja en el suplemento Soy del diario Página 12 y también tiene un programa en la FM La Tribu. Gracias por venir, Gustavo. Gracias, María. Y también estamos con Marcela Romero, ella es presidenta de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de la República Argentina y secretaria general de la Federación LGBT. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, por empezar, tal vez del otro lado hay gente que no la conocía a Diana, ¿no? Y que tal vez hoy, y lamentablemente desde las páginas policiales, empezó a escuchar su nombre. ¿Qué nos pueden contar de ella? Bueno, yo puedo contar de Diana que, bueno, una gran luchadora, una mujer trans que defendió siempre los derechos de las personas trans, ella era de la matanza y venía siempre con la provincia de Buenos Aires a cuesta y todos esos derechos en la cual luchamos todas las organizaciones trans en Argentina para lograr la ley de la ley de la identidad de género y todos los derechos y ampliación que tenemos en nuestro país. Bueno, a mí la verdad que me sorprendió muchísimo esta noticia. Es muy grave para nuestra comunidad que otra compañera trans sea asesinada. Es un crimen de odio con saña. En este momento en Argentina ya hay más de 13 compañeras trans asesinadas en todo el país. ¿Este año? Este año, sí, sí. ¿13? 13 compañeras trans asesinadas que tenemos nosotras en el registro. Nosotras nos manifestamos frente a la Casa de Santa Fe, Santa Cruz y otras provincias para que esto no quede impune, ¿no es cierto? Y creo que el tema de la compañera Zacayán es grave, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? El tema de los feminicidios, el tema de la violencia que recibimos las mujeres por tener una construcción, en este caso una construcción femenina, las mujeres trans, y empezar a trabajar con la sociedad y empezar a ver qué podemos hacer porque la violencia de género está llegando a la población trans y nosotras recibimos una violencia muy fuerte, una violencia de género y una violencia institucional en algunas provincias. Todavía existe la represión hacia nuestras compañeras. Yo miraba lo que pasó en Mar del Plata y pienso que no puede ser que por ser mujer y por querer reclamar los derechos que son nuestros, porque son nuestros derechos, tengamos que recibir represión institucional y en este caso asesinato y crímenes. Gustavo, vos venías recién de la Fiscalía que está investigando la muerte de Diana. ¿Cuáles son las novedades de esta investigación judicial? Bueno, las novedades son que la Fiscalía hizo una reunión con un grupo de personas que estábamos reunidos ahí, porque hubo una autoconvocatoria para tratar de acompañar a los familiares y a las amistades de Diana, que habían estado durante todo el día de ayer acompañando la investigación. Lo que la Fiscal y las personas que subieron a esa reunión pudieron llegar a hablar es que, bueno, tomar este caso como un travesticidio, tratar de informar a los medios para que no se estigmatice la información, para hablar de Diana como lo que era. A mí me gustaría también sumar a lo que dice Marcela, que Diana era una dirigente política y social de reconocimiento nacional y también internacional. Ella era miembro de la International Lesbian Gay Association y además en este momento estaba trabajando en el programa de género del INADI. Además, Diana era una de las periodistas del colectivo trans que trabajaba en el suplemento Soy de Página 12. Creo que en un momento hubo una reflexión en la charla abajo de la Fiscalía. Decíamos que los crímenes de odio y los travesticidios y los femicidios a veces quedan sin un nombre. Y en este caso ni siquiera el respeto nacional e internacional de una dirigente destacada y dirigente política como Diana la protegió de esta salvajada. Ella, Diana, uno de los últimos impulsos que dio fue una ley que se aprobó hace muy poquitos días en la provincia de Buenos Aires para establecer un cupo laboral para las personas trans en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, un 1%. Y ella decía, no es solo ganar para comer, es trabajo para ganar dignidad. Y creo que eso de alguna forma resume lo que ha sido el activismo para la ampliación de derechos del colectivo trans. La dignidad, un colectivo que ha tenido una esperanza de vida que ronda todavía los 30 y pico de años. Diana tenía 39 años. Y esto también marca, porque han sido históricamente expulsados de sus casas, de la escuela, de los ámbitos de la salud, que ahora la ley de identidad de género lo que plantea además es la posibilidad del acceso a salud como un derecho. Hace un ratito la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la recordaba de esta forma, Diana. En el homicidio y también en honor a una mujer, Diana Zacayán, que fue la primera mujer que le otorgué el documento trans que murió asesinada en Flores. Pido la colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales y metropolitana para esclarecer prontamente este terrible crimen. Diana también había sido hace muy poquito reprimida por la policía metropolitana, la había denunciado, había tenido otra golpiza en La Ferrere, donde era ella. Digo, estas situaciones de violencia que vos decías, Marcela, señalabas, que han sido una constante, porque con la vigencia de los edictos policiales los han perseguido en las calles y en otros ámbitos. ¿Qué cambió con la ley de identidad de género? Bueno, yo siempre digo que la ley de identidad de género no vino a solucionar todos nuestros problemas. Nosotras somos una comunidad que venimos excluidas por años de todas las políticas públicas y derechos de cualquier otro ciudadano. La ley tiene tres años. Nosotras como organización venimos trabajando con el Estado, con el gobierno, con los ministerios para poder trabajar en la inclusión laboral, educativa de las personas trans. Pero yo creo que los programas en nuestro país tienen que ser más efectivos y con acciones efectivas para la comunidad trans. Yo creo que la violencia lo vemos diaria y que existe. Hay una violencia muy fuerte hacia la comunidad trans. ¿Y por qué crees que esto ocurre? Y yo creo que hay una cosa clara que sucede en las provincias, en el caso de las mujeres trans. Nosotras hemos sido por muchos años la caja chica de la policía, de todas las policías. Hemos sido la caja chica. Y yo creo que ahora con una ley, cuando una tiene derecho, ya la caja chica no está existiendo en la policía. Entonces estamos recibiendo una persecución en muchos casos de las compañeras de parte de la policía. Y yo creo que en este caso la policía lo que está haciendo es tratar de hacernos juicios, procedimientos. En este caso lo que le pasó a Diana, la violencia cuando es detenida o va a ser detenida o le van a pedir los documentos. Eso lo recibimos cotidianamente de la policía metropolitana. Gustavo, brevemente, estuviste en la fiscalía y estabas adelantando. ¿Cuál es la hipótesis que se tiene en estas primeras horas de la investigación? Bueno, lo que queda claro es que ha sido un crimen violento. Por eso la fiscalía lo está tratando como travesticidio. Estaba cerrada, forzada la puerta desde adentro del departamento. Exactamente. Y había, bueno, en los detalles no quiero ahondar, pero bueno, había como una escena. Signos de violencia en su cuerpo, ese es el punto. Signos de violencia en su cuerpo. Yo quería... Brevemente porque me están haciendo que ya tenemos que ir cerrando. Me gustaría que tengamos en claro esto, que llega hasta la necesidad de la presidenta Kirchner de hablar de Diana, el rol político y la importancia política social de Diana Zacayán, que además es una compañera que históricamente ha venido denunciando la represión y la persecución de la policía. Bueno, muchas gracias a los dos, ¿no? Y por supuesto, justicia por el femicidio, travesticidio de Diana Zacayán y esperemos que se esclarezca pronto y poder decir ni una menos, ¿no? Que realmente el ni una menos sea real, ¿no? Porque no podemos seguir con tanta muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Gracias.